Buenas tardes con todos, disculpen la demora, pero ya los alumnos saben por qué me estoy demorando. Mis alumnos de actuación. Quienes saludos es el Dr. Rodolfo Trujillo Solís, soy médico asistente del Hospital Iporitunane. Soy también parte de la comunidad universitaria de la Ricardo Palma, también estoy aquí, con usted, así como ustedes, y ahora me encuentro del otro lado, ¿no? Del otro lado de profesor, profesor y alumnos. Así que me toca en esta oportunidad dar la clase de lo que es la tuberculosis urogenital. Les rogaría una cosa, los alumnos del Dr. Romero, por interno, si le pueden escribir y darme unos 10 minutos nada más de su clase, o sea, 10 minutitos más, para poder tener un plan. Ya yo le voy a hablar. Perfecto. Porque esta clase en realidad es corta, pero de todas maneras, 10 minutos requiero de su telado. Sí, sí, yo lo voy a avisar. Para el lado de la tarde, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a empezar lo que es la tuberculosis urogenital. Sabemos que... Sabemos la importancia de esta enfermedad, ¿no? Es una enfermedad de efecto contagiosa muy prevalente en nuestra sociedad. Esta infección, ¿no? Por la tuberculosis adquirió una etapa muy importante, ¿sí? Durante épocas pasadas esta infección podía generar, pues, mucha morbid mortalidad. En este caso, muy cercana con las infecciones por VIH, diarrea o malaria, llegaron a generar alta mortalidad en el mundo. La ONU la declaró en algún momento en una emergencia global. También la importancia de esta enfermedad radica en su resistencia a las drogas, ¿no? Sabemos que ahora, pues, hay infecciones por tuberculosis que pueden tener resistencia a una o a múltiples drogas. Esto hace que la atención y el tratamiento de esta enfermedad sea a veces un poquito más complicada y compleja que antes. Lamentablemente, estos diagnósticos muchas veces son tardíos, son tardíamente, ¿no? Ya que estamos hablando de una prevalencia en una sociedad que a veces su sistema de salud no es el más adecuado. Entonces, generalmente, estos diagnósticos llegan a ser tardíos, o sea, en enfermedades avanzadas de esta desinfección y que pueden conllevar también secuelas, ¿no? Secuelas no solamente a nivel pulmonar, que es lo que uno a veces relaciona a la tuberculosis, ¿no? Sino también a nivel de otros órganos, que es justamente el tema que estamos abordando ahora. Un cuadro, más o menos un esquema para que se den cuenta, pues, como la distribución de la tuberculosis en el Perú y el tremendo gasto al fisco que produce justamente la infección, ya que tenemos que dar tratamientos que pueden demorar seis meses, ocho meses, un año, año y medio, a este tipo de pacientes, sobre todo cuando son pacientes multidrogoresistentes. Vean ahí la incidencia en los casos, sobre todo en los lugares donde está marcado de rojo, y dentro de Lima hay distritos, ¿no? Distritos como el Agustino, Ate, San Juan de Lurigancho, abarca gran cantidad de grupo de prevalencia de estos casos. Como ya les dije, no solamente la prevalencia, sino la alta incidencia también hace que este tratamiento o esta infección sea de difícil tratamiento. Casos nuevos, sabemos que el 80% de estos casos se va a dar a nivel pulmonar y un 10% vamos a encontrarlo a nivel extrapulmonar, que es justamente el tema de la clase de hoy, ¿no? Esos casos extrapulmonares de este 10%, un porcentaje nada despreciable, pueden llegar a tener una afectación a nivel urogenital. Conozcamos un poquito las características del micobacterio en tuberculosis. Sabemos que, pues, es un vacilo ácido-alcohol resistente, de un tamaño bastante, bastante pequeño, 0.5 por 3 micras. De ahí, recuerden, pues, que ese tamaño es sumamente pequeñísimo, y por eso que se usa la mascarilla CD95, que nos da una protección justamente para el tamaño tan pequeñísimo de este tipo de vacilo. Es aeróbico estricto, obviamente necesita, pues, oxígeno. Es muy resistente al frío y a la desecación. Lo bueno es que también es sensible al calor y a la luz solar y a la luz ultravioleta. Entonces, por ahí tenemos una ventaja, sobre todo en lugares donde se concentra una gran cantidad de este tipo de casos. Han visto en los hospitales que a veces tienen como una especie de tragaluz, ¿no?, arriba en los techos, ¿ya? Y esto en el pasado servía y hasta ahora sirve para que pueda la luz ultravioleta, la luz solar ingresar a los ambientes y poder generar, pues, un control de ese tipo de infecciones. Es rápidamente, se multiplica de 16 a 20 horas en condiciones ideales de oxígeno, ¿recuerdan, no? Es aeróbico estricto. Están inmóviles y no producen endoesporas ni toxinas. Tiene la capacidad de entrar en un estado latente, retrasando su multiplicación desde algunos días hasta varios años. ¿Qué quiere decir con esto? Que un paciente pueda haber tenido tuberculosis en un momento determinado y pasar mucho tiempo para que esta tuberculosis de lo que ha estado encapsulado, de repente en un complejo primario, focalizado en una zona del pulmón, pueda liberarse y pueda generar una diseminación, no solamente al pulmón, sino también a otros órganos. En este caso, los órganos del aparato urinario pueden verse comprometidos después de muchos años de haberse infectado por tuberculosis. O sea, de haber tenido una prima infección por tuberculosis pueden pasar años, 20, 30, 40 años, para poder recién generar quizás una infección por tuberculosis en la urinaria. Tenemos una clasificación de tuberculosis urogenital. Tenemos una tuberculosis netamente urinaria, es decir, que afecta al riñón, nefrotuberculosis, que afecta también al tracto urinario, que es la tuberculosis del tracto urinario per se. Tenemos un segundo tipo, que es la tuberculosis genital, tanto masculina como la del tercer tipo, que es la femenina. O sea, afecta enteramente órganos masculinos o afecta netamente órganos femeninos. En el caso de la mujer, el órgano que más se afecta son las trompas. En la cuarta clasificación tenemos una tuberculosis que afecta a ambos sistemas, tanto a la parte urológica como a la parte genital. Dentro de la etiopatogenia tenemos que recordar que es algo muy importante, que esta tuberculosis urogenital siempre va a ser secundaria a una tuberculosis pulmonar. Nunca podemos tener una tuberculosis urogenital primaria. Siempre tiene que haber un foco pulmonar que puede haber estado de repente latente o activo meses o años atrás. Y la vía llegada justamente a la virulinaria es a través de la vía hematógena. A través de la sangre se disemina el vacilo. ¿Llega a dónde? Primero va a llegar a la corteza, que es ahí donde se aglomera la mayor parte de los glomérulos. Es ahí en los glomérulos donde van a empezar las lesiones. Estas lesiones van a generar destrucción. Silentes, o sea, en silencio, por años. Puede generar desde lesiones ulcerativas papilares, lo llamamos papilitis tuberculosa, donde empieza a aparecer el vacilo en la orina y desde ahí va a infectar a todo el árbol urinario, ¿no? A través de que el vacilo llega a la vía urinaria, llega a la vía colectora, llega a los cálices, llega a los cálices menores, mayores, pelvis, se disemina por todo el árbol. Es decir, va a pasar por los uretres, va a infectar la vejiga, puede infectar la próstata, puede infectar la uretra, etcétera, etcétera. Ese es uno de los caminos que adopta. Y otro de los caminos que puede adoptar son las lesiones cavitarias. O sea, generalmente esos vacilos van a empezar a generar destrucción del parénchima y esta destrucción del parénchima va a generar cavidades. Cavidades pequeñitas que pueden confluir y generar cavidades, grandes cavidades, formando a veces los famosos riñones en mástic, que son cuando estas cavidades se llenan de ese material caseoso y van a generar ese riñón llamado riñón en forma de queso, ¿no? Un riñón blanco, totalmente blanco, lleno de material caseoso, que justamente está dado por la acumulación de este material dentro de esas cavidades de gran tamaño. ¿Cómo se producen esas lesiones? Obviamente los vacilos ingresan a los túbulos, son atrapados en las razas de gengle y es ahí donde va a empezar la formación o la destrucción de este parénchima generando la formación de esas cavernas, ¿no? Las lesiones, como les dije, pueden comprometer todo. Todo lo que puede venir de la biobinaria, el ureter, vejiga, uretra, próstata, hasta vesículas seminales. Este tipo de diseminación, a diferencia de la diseminación hematógena, que es donde llega primariamente el riñón, la diseminación que compromete o que va infectando al ureter, vejiga, próstata, vesículas, se da por un mecanismo o por una vía que se llama canalicular descendente. Ojo, pregunta de examen, ya le dije a una fija. Pregunta de examen, ¿no? La diseminación del árbol urinario se va a dar por vía canalicular descendente y la diseminación a nivel renal se va a dar por la vía hematógena. Entonces, como les dije, antes de que llegue al epididimo, va a llegar primero al riñón, va a través de la vía hematógena, ¿sí? La localización genital en el hombre, el órgano más común que se siente comprometido es el epididimo, ¿no? Y en la mujer, a nivel de las trompas, localizaciones muy frecuentes. Entonces, cuando esta diseminación afecta al ureter, va a generar una cicatrización formando fibrosis. Y esta fibrosis puede disminuir el lumen, el calibre de una estructura tubular como es el ureter, llegando, pues, a generar una estenosis total. Como saben, mis alumnos lo saben, el ureter más o menos mide entre 4 a 8 milímetros, ¿no? En unas zonas más, en otras zonas menos. Pero si a esta uña le añadimos una infección que va a generar fibrosis, vamos a generar, pues, que este lumen se cierre casi completamente, generando, ¿qué? Una uropatía destructiva, generando hidronefrosis, generando también estados en los cuales se puede perder la función del riñón. Lo que es tuberculosis vesical, aquí vamos a tener 4 estadios. Una etapa 1, donde vamos a encontrar un tubérculo infiltrativo. Generalmente pasa desapercibido, pasa a veces confundiéndose con cuadros inflamatorios de la vejiga, una cistitis, una trigonitis. En la etapa 2 hay erupciones ulcerosas, hay úlceras, ¿no? Formadas justamente por la infección por tuberculosis en la mucosa. Aquí también, a veces, el diagnóstico se confunde, ¿no? Como les dije con los primeros diagnósticos. En la etapa 3 vamos a encontrar ya una cistitis espástica. Es decir, la vejiga se contrae, se contrae, se contrae mucho, dando falsos diagnósticos, como por ejemplo una infección urinaria, o dando pues una vejiga hiperactiva. Entonces, confundimos a veces el diagnóstico. Por eso que este tipo de enfermedades son de difícil tratamiento, porque generalmente el diagnóstico es tardío. Entonces, a veces se maneja a estos pacientes como una vejiga hiperactiva, por ejemplo, ¿no? Se le da tratamiento durante meses, durante años. Cuando llegan, o pueden llegar a una etapa 4, en la cual pues la microcistitis es tan marcada que llega a generar una fibrosis, una fibrosis completa de la vejiga. Y por ende, pues, la obliteración de esta, generando lo que le llaman una microvejiga. En las tres primeras etapas de ser diagnosticadas, tenemos que manejarlo como si fuese una tuberculosis estándar, o tratamientos anti-tuberculosis. Pero en la cuarta etapa, cuando ya encuentre una microcistitis o una microvejiga, el tratamiento ya es cirugía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una cistectomía, es decir, retirar esa vejiga que ya no tiene función, que se ha fibrosado completamente, que puede ya no funcionar, generando, pues, un buen llenado de la vejiga. Se retira y se le reemplaza con un tejido que viene del hílio. Se le hace una enteroplastía, o sea, a través del tejido intestinal se crea nuevamente una neovejiga. En vejiga, las lesiones granulomatosas miliares pueden estar alrededor de los meatos, a nivel del trígono, y van a generar disuria. Con esto pueden confundirse, como les decía en un inicio, con infecciones urinarias, cuadroresistitis, trigonitis. Es por eso que la tuberculosis la llaman la gran simuladora. En los meatos subleterales, cuando se inflaman, generan fibrosis. Al tener fibrosis, estos van a empezar a retraerse, La fibrosis empieza a retraer el tejido, y por ende se abren los meatos. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver un meato a través de una cistoscopía, van a ver que son estructuras así fusiformes, jaladas. En esos casos, cuando hay esta infección, estos meatos se retraen y se abren. Se abren tanto que dan la impresión como si fuesen meatos en hoyo de golf, que es una de las características, ¿no? Que se encuentran. Son meatos abiertos, ¿no? Se ven claramente que son como hoyos abiertos, dilatados. En vejiga, como ya le dije, cuando hay infibrosis extensas en todas las paredes de la vejiga, puede llegar a una microvejiga. Es decir, una vejiga que ya no tiene la capacidad de distenderse, y por ende su almacenamiento de la orina se reduce. Hay microvejigas tan, pero tan marcadas, que pueden llegar pues a 40, 50, 60 centímetros cúbicos de orina, nada más. Entonces, con esto el paciente ya va al baño y viene. Entonces, genera pues una gran sintomatología urinaria, ¿no? Importante este concepto, no es necesario que la tuberculosis pulmonar primaria haya sido aparatosa para esperar lesiones urinales en un futuro. Ojo, el paciente no necesariamente pues ha sido un paciente que ha tenido una enfermedad pulmonar importante, que ya está hospitalizado, que de repente pues haya tenido pues sangrado, hemoclisis, etcétera, etcétera. A veces basta con una primoinfección, es decir, el paciente puede haber tenido una primoinfección pulmonar, un contacto de repente por ahí, en la cual llegó el vacilo de su pulmón y se quedó, se quedó en un complejo primario, y de ahí pueden pasar muchos años para que eso de ahí se active y se disemine nuevamente por la vía hematógena, y pueda llegar a la vía renal. ¿Qué elementos de diagnóstico tenemos chicos? Sabemos pues en los elementos clínicos que lo vamos a ver ahora, existen algunos exámenes de laboratorio, radiológicos, inmunológicos, histológicos, etcétera, etcétera, que usamos como herramienta para el diagnóstico de tipo de enfermedades. Dentro de la clínica vamos a tener que estos pacientes generalmente tienen menos de 50 años, el periodo latente va desde los 10 hacia los 40 años, miren un periodo latente, muy alto en años, pregunta de examen, ojo, 20% de estos pacientes son asintomáticos al diagnóstico, es decir, pues el diagnóstico a veces se encuentra de manera incidental, o cuando ya vemos que estos tratamientos que le damos habitualmente no mejoran la sintomatología del paciente. La forma habitual de presentación, ¿cómo es? Paciente con sintitis crónica, el típico paciente con sintitis crónica que tiene síntomas urinarias, que va a cada rato al baño, que siente que le arde, que le quema, le fastidia, todos los síntomas de un cuadro infeccioso, pero que con tratamiento no mejora. Ahí siempre hay que ampliar la amnesis, preguntar, ¿ha tenido contacto con pacientes con tuberculosis? De repente un familiar, de repente lo lleva y a veces el paciente no le toma la importancia. Dice, ah, bueno, tuve tuberculosis pero cuando era jovencito, cuando tenía 15 años. Y eso justamente es lo que a ustedes les debe estimular la alarma, ¿no? Porque justamente el periodo latente va justamente en esa cantidad de años, ¿no? Desde los 10 hasta los 40 años. Lamentablemente, a pesar de que estos síntomas se confunden con otras enfermedades, también hay un 20% de infecciones, de sobreinfecciones con Echidichia coli, ¿no? Que es una bacteria muy frecuente. Entonces, esto a veces confunde más, ¿no? Dilata más el diagnóstico. ¿Qué vamos a encontrar? La tríade colombino. Orina con leucocitos, orina piúrica, puro cultivo estériles y una orina ácida que vamos a ver ahora. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? La hematuria. Dentro de esto, el sangrado, la microhematuria es lo más frecuente, ¿sí? El sangrado a través de la vía urinaria, pero en cantidades mínimas, microhematúrica. Los cólicos muchas veces son el, el, el diagnóstico que despierta, ¿no? Despierta las alarmas aquí. Pero en la mayoría de casos, estos cólicos nefríticos son producidos por fragmentos calcificados del parenquima que viajan, se desprenden y empiezan a viajar por el, la vía urinaria y se quedan encravados en el orita. También puede ser producido por coábulo, ¿no? Y a veces por cálculos. La hematospermia, el sangrado también a nivel del, del, del semen, es una de las cosas por las cuales el paciente viene a la consulta. A veces no tiene ninguna sintomatología. Lo único que le llama la atención es que viene y te dice, el doctor, ¿sabe qué? Cuando eyaculo, eyaculo con una gotita de sangre, ¿no? El semen ve una manchita de sangre. Eso es el único síntoma que manifiesta el paciente. Astenia, anorexia, adelgazamiento son síndomas generales que lo puede tener cualquier infección por, en este caso, por tuberculosis. La pionifrosis febili tóxica es raro, pero todavía se puede dar. Dentro del examen físico, hay pocos elementos orientadores, pero dentro de pocos elementos, tenemos algunos que tenemos que tener muy presentes. Los nódulos. Los nódulos a nivel del epididimo. Estos nódulos epidemarios son caudales, son a nivel de cola, son fríos, son indoloros, es decir, pues no duelen, no tienen signo de flogosis, no está caliente, no está duro, no está pétreo, pero está ahí. Es un nódulo que está creciendo poco a poco, que no genera ninguna molestia. Entonces, mientras al paciente no le genera molestia, generalmente no acuden a la atención médica. ¿Cuándo acuden? Cuando esos nódulos crecen tanto, que ya pues deforman el escroto, o sienten alguna incomodidad en la vida sexual, o empieza a salir líquido a través de la zona escrotal. Las masas lumbares palpables son raras ahora verlas, pero antes era muy frecuente, ya que antes no había tomografía, no había ecografía, entonces estos cuadros llegaban en casos bastante avanzados. Las fístulas a nivel cutáneo y lumbares también se daban con mayor frecuencia antes, ¿no? Ahora ya es raro. Y así como hay fístulas a nivel de la columna lumbar, también hay fístulas a nivel del escroto, ¿no? Llamadas las escrófulas. Estas escrófulas, pues, contenían o drenaban ese material gaseoso que venía justamente de estos nódulos epidemarios. Las ciclos seminales en condiciones normales, cuando ustedes están en el tacto rectal, no deberían evaluarlos, no se palpan. Pero cuando están infectadas, o están comprometidas por este vacilo, aumentan en tamaño, y a veces son palpables, aumentando su consistencia al tacto rectal. Generalmente son en estadios tardíos. La 3 de colomino, lo que les dije, la orina vamos a encontrar con una acidez, la orina va a encontrar, pues, con leucocitos, pero sin embargo, cuando le piden un uro cultivo, sale negativo. Hay que sospecharlo cuando estos pacientes vienen con esta sintomatología de manera crónica. Hay que plantear siempre la presencia de tuberculosis urinaria, la posibilidad de esta infección, cuando tenemos sintomatología crónica, que nos mejoran con el tratamiento habitual, cuando hay piuria ácida persistente, leucocitos, con urinas ácidas, y los cultivos negativos. Cuando hay sangrado, sangrado tanto de la orina, como también del semen, siempre tienes que marcar el signo de alerta. Cuadros de inflamación crónica, de epidimitis, caudales fríos, o nódulos epidemarios, que no duelen, que no fastidian, pero que están ahí engrosando el epididimo, o a veces engrosando el conducto diferente, y personas que hayan tenido tuberculosis pulmonar previamente, años anteriores. Dentro del laboratorio tenemos el método directo, el BK, el más conocido, BK directo, que se hace en el esputo, pero también se hace en este caso a través de la orina. El cultivo para BK, que demora 20 a 45 días, puede demorar bastante. Los exámenes de reacción de cadena de la polimerasa, las técnicas de lisa, para la detección de cuerpos específicos, o antígeno microbiano. Métodos indirectos, que se van a dar en el exudado, en algunas secreciones, la presencia de leucocitos, el ADAP positivo, o el PANDI positivo, son exámenes de laboratorio que nos pueden ayudar, pero que a veces no nos terminan de dar la positividad que nosotros esperamos tener. Para eso existen los exámenes radiológicos, y dentro de estos exámenes radiológicos tenemos a la urografía. La urografía escritoria todavía sigue siendo un examen, que se mantiene vigente, debido a los elementos que nos brindan. Nos da elementos tanto morfológicos, como funcionales del aparato urinario. Nos sirve para ver la función, nos sirve para ver toda la morfología del árbol urinario, así como ver cuánto en sí puede estar funcionando ese riñón. El diagnóstico de secuelas post-tratamiento de segunda enfermedad también nos puede ayudar cuando tenemos una buena urografía escritoria. Aproximadamente el 95% de estos pacientes van a tener alguna alteración a nivel de la urografía escritoria. Entonces, un buen examen puede darnos hasta un 95% de alteración en estos pacientes. El hallazgo frecuente que podemos encontrar es la anulación funcional de un riñón. También podemos evaluar la capacidad que tiene la vejiga en su llenado. Podemos también encontrar calcificaciones que pueden ser finas o más grandes a nivel del riñón, que nos puede dar un panorama un poquito más amplio de cómo se encuentran estos pacientes. Un concepto importante que ustedes tienen que tener siempre es que pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva de esta enfermedad. Es decir, podemos encontrar en un solo paciente lesiones antiguas como lesiones recientes. Pregunta de examen. Y dentro de estas afecciones que podemos encontrar dentro de la biurinaria, podemos tener nódulos, podemos tener zonas de calcificaciones, podemos tener estenosis o estrechezas, en este caso del ureter, en la vejiga también podemos tener fibrosis, la disminución de su capacidad vesical. Puede hacer generar un montón de infecciones. Las cavidades también, ¿no? Las cavidades en el riñón que a veces se confunden con quistes o a veces se confunden con una dilatación o una hidronefrosis, pueden ser causadas a veces por la infección por tuberculosis. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos la urografía escretoria. En esta urografía vemos la afectación. En la figura A, como el compromiso del cálice es evidente. El cálice va perdiendo su forma. Se va generando la extravasación de este contraste, por ejemplo, ¿no? En el cálice superior, en la figura A. En la figura B, ¿qué es lo que vamos a ver? Una estenosis del infundíbulo, es decir, el conducto que comunica un cálice mayor con un cálice menor o un cálice mayor con la pelvis, ese conducto se llama infundíbulo. Eso, cuando se fibrosa, se cierra. Y cuando se cierra, genera, pues, esta estenosis. En la urografía escretoria también podemos encontrar enfermedades avanzadas, como, por ejemplo, pues, una gran cavidad, ¿no? Llena del material caseoso o también puede llenarse del material de contraste. Aquí también, ¿no? Lesiones que pueden ser desde finas calcificaciones hasta generar la amputación total de un cálice. Debido a la estenosis del infundíbulo, el cálice deja de tener conexión con la vía colectora principal y se amputa, se suprime. Aquí, por ejemplo, la urografía escretoria nos evidencia una enfermedad avanzada. Ustedes, en condiciones normales, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver una urografía normal, van a ver que el ureter está como que cortado en varios segmentos. Nunca lo van a ver el ureter en un solo, como una especie de tubo, ¿sí? Porque lo lógico es que dicen, ¿no? El ureter se debe pintar con un tubo, ¿no? En realidad, cuando pasa el contraste, no debería pintarse con un tubo. ¿Por qué? Porque el ureter tiene un preestaltismo. Se contrae. Se contrae para generar la propulsión de la orina, ¿sí? Por más que ustedes se paren de cabeza, la orina siempre va a seguir fluyendo desde el riñón hacia la vejiga. Entonces, esa propulsión la va a hacer el ureter porque tiene un movimiento peristáltico. Entonces, cuando le toman una foto, un ureter que está con contraste, se va a ver por unos lados, por unos segmentos, se va a ver, pues, la amputación del ureter. O sea, no se va a ver el ureter y por otros lados sí se va a ver el paso del contraste. Justamente eso es normal. Pero en este caso ven el ureter dibujado prácticamente en toda su extensión. ¿Por qué? Porque se ha fibrosado y ha perdido su capacidad de contracción. Bueno, hay una clasificación pilográfica antigua, pero todavía vigente, que es del átimer. Esto clasifica a la afectación urinaria en 4 grados. Desde un grado 0, donde podemos encontrar la ureterografía escritora normal, ahí está este 5% de casos en los cuales no encontramos nada. Y desde un grado 1, cuando vamos a encontrar borramiento o irregularidades de la papila. Pequeñas alteraciones a nivel de la forma de la papila nos da un grado 1. Un grado 2, cuando ya encontramos destrucción del parénchima y la formación de pequeñas cavernas. O dilataciones que pueden estar limitadas en una zona del riñón. A veces encontramos zonas dilatadas. Cuando hacemos una ecografía, encontramos unas zonas dilatadas en una parte, pero focalizada del riñón. No está en toda la vía colectora, sino en la parte superior o en la parte inferior. Hay que tener sospechas siempre de eso. En un grado 3, ya las cavernas ya no van a ser pequeñas, sino van a ser unas grandes cavernas o dilataciones. Y en el grado 4, donde vamos a encontrar ya las lesiones destructivas en más de tres cuartas partes del riñón, generando también una exclusión renal, generando también las lesiones estenóticas del uretero. O sea, vamos a encontrar un ureter fibrosado, que algunas veces se ha estenosado el lumen y genera una neuropatía obstructiva. Y también vamos a encontrar aquí, en el grado 4, las retracciones vesicales, es decir, las microvejigas. Ojo, pregunta de examen. Entonces, lesiones en el uretero, lesiones en la vejiga, perdón, microvejigas, o también daño a nivel de la función del riñón, exclusión renal, generalmente son diagnosticadas en el grado 4. Una tuberculosis de aquí que produce una extensa necrosis papilar, ¿no? La irregularidad de las papilas es evidente, ¿no? La destrucción de las papilas también. En este caso, por ejemplo, es un riñón del lado derecho que está fibrosado de estenosado del uretero a un nivel que genera, pues, una hidronefrosis proximal. Una uretero-hidronefrosis proximal en el lado derecho debido a una estenosada del uretero. En este otro caso, por ejemplo, el riñón derecho se ha auto-excluido, o sea, mejor dicho, ya no tiene función. No pinta, no capta el contraste y, por ende, pues, no se ve en la urografía. Acá tenemos más imágenes en las cuales, pues, la desembocadura donde se implanta el uretero en la vejiga se ha perdido, ha perdido su válvula fisiológica por la retracción, por la fibrosis, y esto hace que la orina regrese, refluya hacia el riñón, generando un problema de uretero-hidronefrosis. Aquí lo mismo que le decíamos, irregularidades o necrosis en la papila, calcificaciones, también que podemos encontrar, pequeñas cavernas, dilataciones, pseudocálculos que a veces se pueden confundir, ¿no? La dilatación marcada, la deformidad marcada de los cálices a nivel renal puede ser un signo que nos está indicando que hay una infección probable por tuberculosis. Las estenosis del infundíbulo, las estenosis de la juntura ureteropiélica, que es donde generalmente se da una estrechez fisiológica en el ureter, se puede marcar mucho más en caso de tuberculosis. La calcificación completa de todo un lóbulo, del riñón o de todo el riñón. La estrechez incundibular, de lo que les hablé hace un rato, ¿no? Del cálico superior derecho, la extravasación del contraste, como le decían en ese mismo, en ese riñón y el riñón izquierdo también. Aquí en este caso, pues, vemos la extensa destrucción del parénquima, formando pequeñas y grandes cavernas, ¿no? Que se van a confluir o van a llenarse, pues, de material caseoso, ¿no? Que es un riñón extraído. La muestra de un riñón que ya no tiene función, que ha sido reemplazado todo su parénquima justamente por este material, este material caseoso. La peliografía retrógrada en pacientes que no sean candidatos a ser sometidos a la aplicación del contraste endovenoso, se les puede hacer justamente para también tener la misma visión. Es decir, se le cateteriza el uretero a través de un intuito, una sondita, y a través de ese cateter se infiltra el contraste. Con esto evitamos, pues, que el contraste llegue a la sangre. En pacientes alérgicos y en pacientes que tengan, de repente, algún daño a nivel renal que no lo puedan excretar, evitamos justamente esto, ¿no? Para eso sirve la peliografía retrógrada. ¿Qué otros exámenes podemos tener? El radiorrenograma o la ganografía, que nos mide la función renal por separado para poder definir o decidir una posible intervención quirúrgica. La ecografía, que si bien es cierto tiene poco valor inicial, tiene mucho valor en el control evolutivo de esta enfermedad, ¿no? Es decir, podemos ver la evolución de un paciente que quizás ha tenido un nódulo epidimario y le hemos dado tratamiento y queremos ver, pues, cómo ese nódulo va disminuyendo el tamaño en el tiempo. ¿Nos sirve la ecografía? Claro que sí. La cistoscopía, no es cistoscopía, es cistoscopía. Inicialmente, pues, es un examen endoscópico que nos sirve para ver la vía urinaria inferior. ¿Ya? Esta vía urinaria inferior está incluido, pues, lo que podamos encontrar dentro de la vejiga, como en estos casos los meatros en mollos de golf. Lo que les decía, la retroacción del ureter, los meatros ureterales, puede generar que estos meatros se abran a grandes zonas que dan la apariencia de un mollo, un mollo de golf. También puede ayudar, pues, cuando queremos sacar una biose, ¿no? Cuando queremos descartar, de repente, o hacer el descarte de una posible lesión neoplásica, también puede ayudarnos para hacer la biopsia. La tomografía, si bien es cierto, hay un valor limitado para evaluar estrictamente la calidad de la ureter, ahora, con la tecnología que tenemos en estos tiempos, la tomografía ha mejorado muchísimo en cuanto a su calidad de imagen. Y nos puede ayudar muchísimo también para poder definir que otras lesiones pueden estar no solamente en la urinaria, sino también alrededor. Nos permite también ver el compromiso de las vesículas seminales. En este caso, una tomografía nos permite evaluar todo el retroperitoneo. En este caso, permite ver estructuras que pueden estar siendo afectadas, que pueden haber estado siendo comprimidas a raíz de ese tipo de infecciones. La cistoscopía, ¿ya? Como les decía, puede evaluar o puede evidenciar lesiones en diferentes etapas evolutivas en un mismo paciente. Puedes encontrar lesiones ampollosas, granulomatosas, tuberculosis. Puedes encontrar úlceras agudas. Puedes encontrar esos meatos en huellos de golf, que son ya lesiones ya cicatrizales antiguas. Podemos encontrar lesiones ya cicatrizadas, por ejemplo, lesiones cicatrices ya prácticamente, pues, curadas de este tipo de infección, como podemos encontrar cuadros agudos, ¿no? Todo esto nos sirve en la cistoscopía, ¿no? Nos evalúa directamente la zona de la biurinaria inferior. La ecografía, como les decía, más nos ayuda por el tema evolutivo, para hacer una evolución del paciente. Dentro del diagnóstico diferencial, tenemos cuadros de cistitis crónica, cuadros inflamatorios, ¿no? Que, como ya les dije, no mejoran con tratamiento médico, no van mal en cuanto a la evolución. Cuadros inflamatorios, como la cistitis esterticial, ¿no? Cuadros de ilonefrosis, congénitas, hay que siempre tener el diagnóstico diferencial, ¿no? Alteraciones quísticas que se confunden a veces con estas cavidades a nivel del riñón, piel anifrosis crónicas de larga evolución. Siempre que tiene como diagnóstico diferencial ese tipo de enfermedades. Dentro de las complicaciones, ¿qué vamos a generar? Las estenosis, ¿no? Generalmente la fibrosis produce estenosis. Y acá estamos hablando de estructuras tubulares como la uretra. Puede generar una estenosis de la uretra. Puede generar también la producción de abscesos, ¿no? En la vesícula seminal o también en la próstata. Que tienen que ser drenados. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar problemas de cuadros de infertilidad. Recordamos que a nivel de la prófata pasan los conductos eyaculadores, ¿no? Si estos se fibrosan debido a la infección, obviamente vamos a generar problemas en lo que es, pues, la formación y el contenido del semen. Dentro del testículo y del epidimo tenemos cuadros inflamatorios de epidimitis que pueden fistulizarse, como le decía, pues, producir lo que es las escrófulas. Y también, por ende, producir infertilidad. El tratamiento. Dentro del tratamiento, el estándar, que es de seis meses, tenemos, pues, los fármacos que se utiliza para lo que es la tuberculosis, ¿no? Se maneja como un paciente con tuberculosis estándar. Tenemos una primera fase. Tenemos una segunda fase que puede prolongarse hasta ocho meses o un año o año y medio, en los cuales, pues, tenemos que estar siendo o visto la supervisión. Generalmente, en urología, los urologos no damos el tratamiento. Generalmente, eso lo dan en el programa de control de la tuberculosis que está liderado por los neumólogos. Tener siempre consideración que estos fármacos antituroculosis tener cuidado en pacientes que usen corticoesteroides, en pacientes gestantes por sus efectos teratogénicos y en pacientes con insuficiencia renal por sus efectos nefrotóxicos. Pues, a veces hay que titular la dosis, hay que distanciarla para poder no generarle un mayor daño. Dentro de estas drogas, como ustedes ya lo saben, pues, están las quinolonas, los amiloglucócidos, betalactámicos, macróleos. Y en el tratamiento médico también tenemos que presentar los pacientes multidrogoresistentes. En estos casos, el esquema de tratamiento varía y se puede ampliar hasta 18 meses. Estamos hablando de año y medio de tratamiento. Dentro del tratamiento quirúrgico, como ya les dije, la tuberculosis cura mediante la cicatrización y retracción. Es decir, estos procedimientos quirúrgicos están reservados para el manejo de las secuelas. Es decir, primero se le da tratamiento médico estándar y una vez que se ve el tratamiento estándar, se ve cuáles son las secuelas que ha generado esta enfermedad. Y el objetivo del tratamiento quirúrgico es conservar los órganos y preservar la función adecuada de los mismos. Pero en algunos casos también se tienen que retirar estos órganos cuando estos ya han sido dañados tanto que ya no tienen función. En este caso, se puede hacer la estripación del riñón llamada onefectomía, la extracción del epididimo, del epididimo, como la epididimectomía, o el retiro del testículo con el epididimo, que es la orquipidimectomía. Dentro de la cirugía conservadora tenemos las nefectomías parciales. En algunos casos cuando no es posible retirar todo el riñón. ¿Por qué? Porque de repente la afección es básicamente en una zona específica del riñón. Podemos practicar una nefectomía parcial. En algunos casos, paciente monorreno y tiene afectación del riñón, retirarle todo el riñón, pues sería condenar a este paciente a un proceso de hemodiálisis por vida. Entonces podemos hacer cirugías conservadoras, nefectomías parciales, ¿no? Tenemos también las cirugías derivativas. Es decir, cuando hay un problema obstructivo que no permite que la urinaria conserve su permeabilidad, tenemos que abocar la urinaria hacia otro lugar. En algunos casos podemos abocar el ureter hacia la piel llamado ureterostomía. Podemos abocar la urinaria, la vía colectora principal, la pelvis hacia la piel a través de una nefrostomía. Podemos abocar esta urinaria a la vía intestinal haciendo cirugías como la de Bricker, cirugías derivativas que permiten pues la permeabilidad y van a evitar justamente el daño a nivel renal. También podemos hacer cirugías reparadoras. En este caso, la plastilla de la HUB, que es la HUB, la juntura ureteropielica. Es donde termina la pelvis y empieza el ureter. Es una de las zonas donde se produce la estrechez fisiológica. Y es una de las zonas que cuando está afectada por la tuberculosis va a generar una mayor fibrosis y va a generar una mayor estrechez. Aquí se puede hacer plastillas de la juntura. Puede hacer resección, o sea, cortar segmentariamente el ureter comprometido y se puede reanastomosar de manera terminoterminal. Pero cuando a veces la lesión es muy amplia del ureter, muy larga, a veces los dos cabos pues no se permiten o no permiten por la distancia volver a unirse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otro tipo de técnicas como por ejemplo liberar el cabo proximal, llevar la vejiga un poquito más o acercar la vejiga hacia el lado proximal que ha quedado suelto. Hacer técnicas como por ejemplo la vejiga zoica. En el caso de esta vejiga, se tracciona la vejiga, se hace como una especie de canal con la misma vejiga, se tracciona la vejiga hacia el psoas, se fija hacia el psoas y con esto ganamos un poco más o acercamos más la distancia que hay entre el cabo proximal y la vejiga para poder nuevamente reimplantarla. Ya, también tenemos técnicas como la de politano, que en este caso se llama ureterocistostomía, es decir, el reimplante ureteral en alguna otra zona de la vejiga que no esté comprometida justamente por la turculosis. Y por último, las cirugías de reemplazo. En esta cirugía de reemplazo, obviamente, pues el trasplante renal o la cirugía de reemplazo de la vejiga. Es decir, cuando está comprometida extensamente, esta vejiga se retira para dar paso a una neovejiga formada justamente por tejido enteral. El ilión generalmente se usa para poder hacer una reconstrucción y hacer nuevamente una nueva bolsa y poder ser reemplazada esta vejiga. Esto conlleva, pues obviamente, una morbilidad significativa. No es tan fácil reemplazar un tejido que está preparado para la orina a un tejido que está preparado para lo que es las heces o el material intestinal. Esto conlleva también una serie de infecciones en el paciente que a veces pueden ir o pueden requerir tratamientos más complejos. ¿Sí? Muy bien, chicos. Esto sería todo con respecto a la clase. Si hubiese alguna pregunta, duda o comentario, pueden hacerlo. y si no nos encontramos el día sábado, vamos a coordinar la hora exactamente para poder tener este el link el link que requerimos. ¿Ya? ¿Todo bien?